La loma de nuestra isla Preciosas y redonditas son, todas ellas Su paisaje pictoresco ya lo muestra Por todos los laterales hay que verla Que bonitas son, que bonitas son La loma de nuestra isla son Las más bellas Que bonitas son, son, son Las más bellas Que bonitas son, son, son Las más bellas Oye la loma de San Germán Son las más bellas Que bonitas son, son, son Las más bellas Preciosas y redonditas Te digo que son Todas ellas Que bonitas son, son, son Las más bellas Por eso es que yo te digo Si tú dudas Pues vete a verla Que bonitas son, son, son Las más bellas Las más bellas Que bonitas son, 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 son Las más bellas Que bonitas 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 son, son, son Que bonitas son, son, son Las más bellas Las lomas de Barranquita Son lindas Y redonditas Que bonitas son, son, son Las más bellas Las más bellas